El Sembrador, compañía para todos. El Departamento de Prensa de Radio El Sembrador presenta Radio Suceso. Lo acontecido durante las últimas horas en un sector poblacional, en el sector del esfuerzo, en nuestra ciudad de Chillán, con una pugna que se dio luego de que vecinos reaccionaran ante el actuar de lo que ellos catalogan la forma no responsable de la presidenta de esa junta vecinal, lleva a varios procesos de algunas consideraciones. Primero, llama la atención profusamente que una institucionalidad que era muy reconocida, muy vigente, se fracturara de esa manera. Y también llama la atención la forma en que, en este caso, la actual presidenta, que fue, en este caso, prácticamente no reconocido su triunfo en un proceso eleccionario del mes de septiembre, haya hecho algunas acciones que, a todas luces, denotan un grado de enemistad tremendo. El que una presidenta de una junta vecinal se crea dueño de las instalaciones de esa junta, es obviamente una clara señal de que algo no funciona bien. Y que también, muchos vecinos, aunque se digan que sean mayores o menores o jóvenes, hayan pedido y hayan reunido una cantidad de firmas importantes, también hablan de que ahí algo no funciona. La labor de un dirigente es, sin duda, una labor que no es fácil. A los dirigentes vecinales, primero, no se les paga. Segundo, muchas veces se les critica porque hacen o no hacen cosas. Y también, muchas veces, son los propios dirigentes que tienen que desembolsar de sus bolsillos los dineros necesarios para cumplir con algunas acciones que van en directo beneficio de los propios vecinos de un determinado sector. Es que, así como la política, la dirigencia vecinal también está viviendo crisis. Y vive esta crisis por, entre comillas, la politización que tiene determinados sectores de nuestra ciudad hacia estas juntas vecinales. En el caso de la población del esfuerzo, para nadie era un misterio que la actual presidente, hasta este momento, ¿no es cierto?, de este proceso que no está cerrado porque no se reconoció definitivamente el triunfo de ella en el mes de septiembre, es una militante de un partido político afín a una institucionalidad gubernamental vigente el día de hoy. Y esto llevó a que, en algunos casos, muchos vecinos reaccionaran con molestia porque sus aprehensiones, según dicen ellos, no tuvieron eco en las esferas ni municipales ni han tenido eco mucho más allá con las autoridades. ¿Quieres o no?, es un llamado a detención. La dirigencia es una labor y como la labor debe ser entendida, pero también los vecinos deben entender que no pueden unirse tan solo para derrocar, sino tienen que unirse para trabajar en conjunto con las directivas de cada una de las juntas de vecinos existentes en cada punto de nuestra región. Solo así vamos a entender de que los tiempos, las rabias, los desvelos y los sinsabores que significa ser dirigente vecinal no van a estar nunca entendidos en la medida en que nos sentemos en la posición cómoda de esperar que todo lo haga el dirigente y que mucho menos recibe una crítica desleal. No digo que este caso en la población del esfuerzo sea el caso, pero muchas veces sabemos porque muchos dirigentes se han quejado que cada vez que se necesita organizarse para algo no hay quórum. Para postular, tampoco. Y es por eso que muchas veces también en nuestras juntas vecinales vemos a los mismos de siempre y muchas veces también con una falta de cambio generacional. Ojalá que lo que acontece en la población del esfuerzo y que seguramente lo visible a lo que acontece en muchas otras juntas de vecinos también sea un llamado de atención para hacer verdaderamente fuerza común y como dicen todos, tirar el carro para el mismo lado. Bienvenidos, esto es La Información esto es el resumen del día esto es Radio Sucesos Edición Central 20 horas, 8 minutos Comenzó la liqui locura de precios bajos en Supermercados Cugat Busca en nuestros locales nuestros productos destacados en esta liqui locura de Supermercados Cugat Precios totalmente rebajados Comenzó, comenzó, comenzó la liqui locura de precios bajos en Supermercados Cugat No olvides, busca en nuestros locales nuestros productos destacados de liqui locura de precios bajos Todo esto en Supermercados Cugat Donde comprar es ahorrar El Sembrador Vamos de inmediato al detalle de las informaciones Edición de noticias preparadas por nuestro departamento de prensa y que revisamos a continuación Vamos a partir de inmediato tomando contacto con quienes hacen a esta hora este hecho de antecedentes informativos Partimos de inmediato contándoles que hubo una serie de situaciones registradas durante el transcurso de esta tarde entre ellas un atropello Camilo Muñoz nos entrega antecedentes en el comienzo de esta edición Muchas gracias Durante esta tarde Bomberos de Chillán tuvo bastante trabajo En primera instancia se trabajó en el Paseo Las Palmas en lo que es el acceso al mall donde había presencia de gas en el ambiente en el lugar trabajó personal de bomberos descartando esta situación así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo de la Fuente Escuchemos Había una presencia de gas en la galería pero se descartó monitoreábamos el lugar y no se encontró ningún tipo de presencia de gas ni fuga alguna Luego personal de la Cuarta Compañía de Rescate trabajó en el Roble con Independencia donde ahí hubo una colisión entre un vehículo menor y un taxi bus en el lugar el conductor del vehículo menor estaba dentro de este vehículo se dio a conocer primero como información preliminar que estaba lesionado luego se dio a conocer también que no quiso ser atendido por personal de emergencias y después de la llegada del personal de Samuel bajó del vehículo sin mayor problema y se le hizo una revisión una evaluación bien rápida y se descartó algún tipo de lesión en un lugar los vecinos dicen que están los semáforos pero aún así no se han puesto en funcionamiento Escuchemos Estos días atrás ya hubieron dos tres shockers más así que no pasa nada con los semáforos están demorando mucho con ellos entonces por eso siguen accidentes mismos Llevan bastante tiempo en la instalación de estos semáforos en el lugar pero aún no se concreta por lo que se ve a simple vista falta solamente echar a andar estos semáforos quizás la instalación ahí en lo que es la caseta de control de estos semáforos quizás falta la energía eléctrica es lo que se puede apreciar a simple vista en otro ámbito o también en lo que es accidentes en calle Maipón entre lo que es Argento Aldea y 5 de Abril frente al supermercado que estaba ubicado en ese lugar también estaba un banco de estado hubo un atropello de un ciclista en el lugar también nos contaron antecedentes los vecinos locatarios de ese lugar escuchemos cuando venía la micro por la derecha adelantó a la otra micro y ahí repogó el rosón al colectivo y apretó al ciclista ahí el ciclista duró como 4 o 5 metros al menos se fue normal y ya bien tenía todo estaba consciente de todo mi ciclista quedó para la cantar le cortó todo el manurio le cortó el manurio la rueda trasera el asiento ahí por ahí está está todo este hombre fue identificado como José González vive en la población Vicente Pérez Rosales y tiene 78 años en el lugar trabajó personal de carabineros SAMU para poder atender a este hombre y fue llevado al hospital de Minda Martín de Chillán sin mayores lesiones si tenía ahí bastantes problemas tuvo que ser ayudado por un tema respiratorio pero por lo que se pudo constatar no tenía mayor tipo de lesiones no perdió conocimiento como lo decían los vecinos y está ya siendo estabilizado por personal de SAMU a esta hora de la tarde la información con el móvil noticias del sembrador muy bien ahí estaba el resumen de Camilo Muñoz y su primera cuenta pública como intendente de la región de Ñuble para el periodo que va desde septiembre a la fecha vale decir por lo menos hasta diciembre rinde mañana en el senador Arturo Prata la intendencia regional de Ñuble el intendente Martín Arrau en la oportunidad serán varios los temas sobre los cuales la autoridad regional entregará detallada cuenta a los dirigentes invitados especiales principalmente en lo que se refiere a lo que ha sido el proceso de instalación de la región aun cuando también se referiría a temas de presupuesto y otros así lo informó en las últimas horas el serime de gobierno Redán Cabezas quien invitó a la comunidad a estar presentes o a seguir las transmisiones que sobre tan relevante acontecimiento se hará durante el transcurso de la jornada bueno si efectivamente el día de mañana vamos a tener un hito importante en la región de Ñuble nuestra primera cuenta pública como región que si bien no va a contemplar toda la gestión del año 2018 que esto contempla de septiembre a diciembre el año pasado si nos pueda poder entregar luces de cómo fue el proceso que la comunidad se pueda enterar de cómo fue el proceso de instalación que los grandes hitos que se lograron hay que recordar que en ese periodo fue un proceso donde se instalaron los distintos servicios públicos se empezó a trabajar con el gobierno regional operativo se empezó a elaborar el presupuesto vamos a hablar también un poco de presupuesto y lo más importante también que la cuenta pública mañana vamos a tener representantes de todos los sectores de todas las organizaciones porque también queremos que sea una cuenta pública republicana ciudadana porque esta cuenta pública es para la comunidad así que la invitación mañana en el salón Prat de la intendencia a las cinco y media de la tarde se hace realizar la cuenta pública de nuestro intendente Martín Arrago que a grandes rasgos va a ser un resumen del proceso de instalación y lo que significaba los primeros meses de gestión de la nueva región y la mañana de este martes en la intersección de las calles Isabel Riquelme con Arturo Prat en pleno sector Mercado de Chillán se desarrolló la ceremonia en la cual la gobernación del Deguillín hizo entrega al municipio y a carabineros de un puesto que permitirá mantener en el sector una guardia permanente de carabineros en la oportunidad estuvieron presentes la gobernadora Paola Baker el general Mario Sepúlveda jefe de la 16ª zona policial de carabineros de Ñuble y el alcalde Sergio Sarsar entre otras autoridades se trata de un container que fue ubicado en ese sector durante el anterior gobierno del presidente Piñera en 2013 para un proyecto de seguridad que perdió posteriormente su continuidad decidiéndose nuevamente retomarlo ante la petición de dirigentes del mercado y la comunidad dijo la gobernadora Paola Baker durante el transcurso de la jornada hoy día lo que estamos devolviéndole a la comunidad no es una infraestructura sino que es la seguridad la seguridad porque está en torno justamente a la operatividad de carabineros con funcionarios municipales hoy día lo que hemos hecho es entregar a través de un convenio de la gobernación de Guillín con la municipalidad de Chillán la operatividad necesaria para que justamente se haga las rondas se mejoren las frecuencias también de denuncia y se establezcan aquí los controles de seguridad que tanto necesitamos en este entorno tan emblemático para la comuna como lo dijo el alcalde de Zarzar el corazón de Chillán está en el mercado así que tenemos que devolverle también la seguridad y tenemos que hacerla operativa y eso es lo que se está entregando hoy día porque la caseta está dotada de infraestructura de tecnología y además de servicio humano que es lo más importante los funcionarios de carabineros y funcionarios del municipio van a estar a disposición de la comunidad las primeras 12 horas del día y en corto plazo también se está evaluando la posibilidad de ejecutar unos turnos nocturnos que también es muy necesario para el entorno también del mercado y el colegio de profesores resolvió iniciar el próximo lunes 3 de junio un paro indefinido de actividades convocados por la asamblea nacional del magisterio como protesta y rechazo a la respuesta del ministerio de educación sobre el petitorio docente tras un año de negociaciones hace eludio a conocer en las últimas horas la presidenta del colegio de profesores en Ñuble Brigia Donas Javal quien indicó que son varios los temas respecto a los cuales el gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria un paro indefinido que acordó la asamblea nacional que se hizo el viernes 24 y en el que se tomaron esta medida porque no hemos tenido o muy poca respuesta del gobierno del ministerio de educación y en algunas nulas entre eso está la extensión horaria que se trabaja por un mismo sostenedor con horas titulares y horas a contrata por años y eso significa que ya debieron haber sido pasada la planta es seguro los temas bueno lo que se arrastra en el año 81 la deuda histórica que hemos retrocedido en eso porque ahora se desconoce y no hay ningún planteamiento sobre ella tenemos también lo que acaba de ocurrir que todos están conscientes en dejan en forma obstativa historia artes y educación física no vamos a ahondar lo importante la importancia que tienen estas tres asignaturas el ser la obstativa significa también un desmedro hacia los profesores porque se supone que disminuye la cantidad de personas que se van a necesitar de docentes para este tipo de opcional ¿me entienden? y es muy probable que algunos colegios como son el estivo tienen la facilidad de sacarlo palabras entregadas entonces por la dirigente quien indicó que el colegio se mantiene en diálogo pero sin respuestas su aniversario número 29 celebra durante estas jornadas la asociación de colegios particulares de Chillana Copach lo que se desarrolló con una actividad que se llevó a cabo la mañana de esta jornada en el gimnasio del colegio técnico padre Alberto Hurtado Juan Rivera ¿no es cierto? los profesores directivos dieron a conocer fundamentalmente durante el transcurso de las últimas horas actividades importantes la instancia agrupa a 20 establecimientos que atienden a un conjunto a más de 20.000 estudiantes así lo dio a conocer la presidenta de Copach en la zona Blanca Acuña quien informó que esta celebración permitiría reconocer la labor de quienes han cumplido con años de profesores por ejemplo que forman parte de estos equipos directivos Copach está muy bien como siempre lo conforman 20 colegios este año se incorpora con nosotros el colegio Cumbres de Coihueco y la escuela agrícola de Cato estamos cumpliendo 29 años estamos muy contentos porque el radio de la red de apoyo ha sido bastante bueno este año tenemos el municipio que nos colabora con el gimnasio atlético las pistas de trote las canchas la casa el deporte ANFA que nos presta sus canchas del complejo Río Viejo y este año se incorpora el deportivo La Victoria en el kilómetro 8 que también nos está facilitando su cancha así que estamos muy contentos estamos desarrollando muchas actividades que por supuesto con esto de la restricción de repente se nos atrasan los campeonatos pero bien terminamos en diciembre y unos 30 profesionales llegaron durante la jornada este martes hasta el salón Arturo Prat de la Intendencia para participar de una jornada en la que se dieron a conocer los lineamientos de la guía operativa para los proyectos de mejoramiento de barrios PMB la actividad fue organizada por la Subdere y de ello conversamos con la encargada regional de la institucionalidad en Ñuble Bárbara Coplin quien aún se mantiene en el cargo tras haber sido nombrada serímite de transportes y telecomunicaciones estas fueron sus impresiones la verdad que nosotros hace mucho tiempo que estábamos con esta idea que queríamos realizar una jornada de trabajo junto a las asistencias técnicas que son los grupos profesionales que están en la municipalidad y que están levantando proyectos principalmente para saneamiento sanitario estas asistencias técnicas son financiadas por la Subdere tenemos alrededor de 50 personas que vinieron equipos completos de municipalidades así que estamos muy contentos porque tuvimos harta asistencia y lo que queríamos ver eran los lineamientos de la guía operativa para levantar proyectos del programa de mejoramiento de barrios también conversar va a venir gente de la de Oate el director Alfredo Ávila va a venir de Vialidad también Cristian Díaz de salud también va a venir porque muchos proyectos que se hacen de saneamiento sanitario requieren permiso de otras instituciones entonces la idea es que se vayan como empapados nos alineamos todos también aprovechar de que entre ellos se conozcan y haya un en el fondo traspaso de información de poder tener los contactos claros del momento de tener un proyecto o una dificultad de saber a quien poder llamar y poder ir sacando adelante el proyecto y varias son las inquietudes y dudas así como también certezas que el nuevo acuerdo de asociación transpacífico conocido como TTPP-11 provoca en el mundo se conoce no es cierto dado que está suscrito para Australia Brunei Canadá Chile Japón Malasia México Nueva Zelanda Perú Singapur y Vietnam 11 países y en este momento está siendo discutido en el Senado en este contexto representantes de la CUT se han reunido con parlamentarios y representantes del gobierno para darles a conocer sus aprehensiones frente a este tratado así lo señaló Camila Montesino de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas Anamuri quien en la ocasión estuvo acompañada de Osvaldo Zúñiga encargado de la Secretaría Campesina de la Central Unitaria de Trabajadores entregando también su posición Nuestras preocupaciones van desde una agresión muy fuerte y muy grave a la soberanía nacional el ejemplo principal que dimos es que si el TPP se prueba en Chile va a tener que consultar cualquier proyecto de ley cualquier proyecto de reglamentación o cualquier iniciativa política la va a tener que consultar primero durante 60 días con los países con los otros países miembros del TPP y con las empresas extranjeras provenientes de esos países y no solamente va a tener que consultar sino que va a tener que tomar en cuenta los comentarios que ellos puedan hacer eso nos parece digamos extremadamente grave hay otros ejemplos también de pérdida de soberanía por ejemplo Chile queda con sus manos muy atadas para poder apoyar adecuadamente a las empresas estatales incluida Codelco se le prohíbe si se aprueba el TPP se le prohíbe al país dar un trato preferencial a Codelco en muchas situaciones entre ellas la posibilidad de apoyar a Codelco en su comercialización de cobro en el exterior cuando el presupuesto público de Chile depende de Codelco el que el Estado no puede apoyar a Codelco significa que el Estado no puede preocuparse de fortalecer el presupuesto nacional y eso también nos parece extremadamente grave y la CEDIME Desarrollo Social Ñuble FOSIS y la Dirección de Desarrollo Comunitario de DECO a través de los programas Adulto Mayor y Familia Seguridad y Oportunidades presentaron a la decena de maestras jubiladas que apoyarán a los niños y niñas en la nivelación de estudios acto simbólico que significó el puntapié inicial al beneficio que alcanzará a 20 escolares de la capital regional y 10 en la cabecera provincial de Litata 5 de las 10 personas de la tercera edad que prestarán servicios serán contratadas por la Municipalidad de Chillán aporte que es destacado por la CEDIME de Desarrollo Social Doris Oces quien en la oportunidad estuvo acompañada por la Coordinadora Regional del Senama y Directora Regional del FOSIS quienes entregaron también antecedentes sobre la iniciativa contentos por esta gran iniciativa son 30 niños que hoy día se incorporan cierto a un plan de estudio pero que lo más importante es que tienen colaboración de adultos mejores adultos mayores que la gran mayoría son profesores pero que vienen a ayudar y vienen a crearles un hábito de estudio también a estos niños pero no solamente a ellos sino que también a sus padres y al entorno con que ellos trabajan la idea es que ellos puedan subir sus notas puedan también darle un sentido a lo que es estudiar porque es la importancia de esto y lo más importante que los niños que hoy día están apoyados por estos adultos mayores son niños que están dentro del sistema de protección social son niños más vulnerables que a lo mejor no tienen acceso a un profesor particular pero sí pueden tener este acceso y tener este beneficio con adultos mejores palabras entonces que va a beneficiar a los más pequeños nos vamos a la pausa pero antes de hacer esta pausa queremos contarles que hoy día en una actividad de camaradería la policía de investigaciones de nuestra región de Ñuble entregó un encuentro habitual ya que se hace con los medios de comunicación en ocasiones que se marque el inicio de las actividades de conmemoración de la policía de investigaciones como cada año se entregan reconocimientos y este año este recayó en nuestro colega de labores que también hace prensa no cierto labor de terreno Gabriel Guzmán reconocimiento fue entregado en el transcurso de esta tarde por la autoridad no cierto máxima de la policía de investigaciones en la zona quien de esta manera resaltó el trabajo y en la participación que tuvo nuestro colega durante las labores de este comienzo del 2019 en las tareas de difusión fundamentalmente dirigidas hacia la labor que desarrolla la policía de investigaciones una instancia que fue cierto contemplada en el transcurso de esta tarde en dependencias de Inacap Chillán en la ocasión entonces se llevó a efecto esta entrega de este reconocimiento insistimos a nuestro colega de labores Gabriel Guzmán a quien felicitamos a nombre del equipo de Radio El Sembrador y el agradecimiento a la policía de investigaciones por esta también instancia de reconocer a quienes año a año destacan en las labores de difusión en el ambiente comunicacional bien nos vamos a la pausa volvemos en instantes con más noticias aquí a la sintonía de nuestra emisora 20 horas 26 minutos de precios bajos en supermercados de Cugat buscan nuestros locales nuestros productos destacados en esta liqui locura de supermercados de Cugat precios totalmente rebajados comenzó 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 la liqui locura de precios bajos en supermercados de Cugat no olvides buscan nuestros locales nuestros productos destacados de liqui locura de precios bajos todo esto en supermercados Cugat donde comprar es ahorrar el sembrador es hora de noticias y en cualquier instante la información de último minuto y vamos a noticias nacionales e internacionales junto a la agencia informativa el presidente Sebastián Piñera realizó una visita privada al estudiante de primero medio avaliado por un compañero en el curso de la Patagonia College de Puerto Montt región de los lagos sobre el encuentro el jefe de estado afirmó que afortunadamente lo vimos bien creemos que no van a haber secuelas de ninguna naturaleza porque pudo haber sido un accidente fatal el mandatario aprovechó la ocasión para defender el control preventivo de identidad y la revisión de mochilas como una manera de evitar episodios de violencia en establecimientos educacionales a su juicio estos hechos no hacen más que reflexionar como sociedad que tenemos que tomar medidas mucho más efectivas y mucho más drásticas para proteger mejor a la seguridad de todos nuestros compatriotas aseguró el presidente el tribunal de juicio horario penal de Puerto Montt realizó a puertas cerradas la audiencia de formalización del joven que disparó a un estudiante del colegio Patagonia College los magistrados determinaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total sujeción a un programa del cename prohibición de acercarse a la víctima y evaluaciones de carácter psiquiátricas el presidente Sebastián Piñera encabezó en Puerto Montt en la región de los lagos y en compañía de la ministra de transportes Gloria Hood la ceremonia de finalización del despliegue de los casi 3.000 kilómetros de troncal submarina de la fibra óptica austral FOA el jefe de estado aprovechó de anunciar una inversión de más de 90.000 millones de pesos para extender estas tecnologías a otras zonas del país el ministro de obras públicas Juan Andrés Fontaine y las concesionarias de la autopista se reunieron para negociar un acuerdo que arrebaje el reajuste de los peajes Fontaine explicó que le han planteado a estas empresas que en 20 días más vale decir el 17 de junio presente la forma de cómo ellos abordarían esta modificación de contrato para efectos de tener una tasa de variación de peajes de carácter anual ya casi dos días de los comicios internos en el partido socialista hasta el momento se ha entregado el resultado de apenas un 40% de las mesas que representan cerca de un 70% de los votantes por ello la lista de la diputada Maya Fernández se manifestó disconforme con el proceso y ya hay advertencia de que recurrirían al tribunal calificador de elecciones y por 63 votos a favor y 66 en contra y dos abstenciones la cámara o la sala de la cámara de diputados fijó su postura contraria a la decisión del presidente Sebastián Piñera de salirse de la UNASUR de todas formas se trata de una opinión no vinculante porque el presidente tiene la facultad para hacerlo de todas formas y la iniciativa que busca darle un nuevo nombre a la isla de pasca fue rechazada por 92 votos contra 73 por la cámara de diputados por lo que el proyecto deberá enfrentar un nuevo trámite y será zancado en comisión mixta específicamente los diputados no aprobaron el cambio hecho por el senado a la iniciativa original mixada en primer trámite por la cámara que denominaba a ese territorio como insular como Rapa Nui el vicepresidente nacional de pueblos indígenas del PPD Domingo Namuncura emitió una declaración pública en que llamó al gobierno a retirar la consulta que inició la semana pasada para modernizar la ley que rige a estos grupos criticó las 11 medidas incluidas por el ejecutivo en el proceso ya que afectan los derechos conquistados por los pueblos indígenas que están presentados en la ley que se pretende modificar y la tesorería general de la república que afirmó que sólo le pueden cobrar tres años de contribuciones de forma retroactiva al presidente Sebastián Piñera de los casi 30 años durante los cuales no pagó este impuesto por su casa en el agua Caburga en Pucón por no tener recepción de obras municipales la tesorería general de la república Jimena Hernández explicó que hay un límite legal de tres años para la retroactividad del cobro bueno y vamos a contarles dentro de las informaciones que el tribunal oral europeal de Viñez del Mar acogió a trámite los recursos en unidad del juicio interpuesto por la defensa de Joana Hernández y Francisco Silva condenados como autores del parricidio y homicidio calificado de Nivaldo Villegas la corte de apelaciones de Valparaíso tendrá cinco días para resolver si las solicitudes cumplen con los requisitos para ser tramitadas bueno y la corte de apelaciones de Santiago en fallo unánime estableció la inocencia de Patricio Ález al confirmar el sobreseguimiento definitivo del ex embajador y ex diputado en una denuncia por abuso sexual presentada en su contra Ález dijo que ha sido muy doloroso esto no solo para nosotros yo creo que le hace muy mal a la causa de los abusos verdaderos las denuncias falsas sobre personas inocentes vamos al plano internacional a esta hora en Estados Unidos afirmó que las negociaciones en Noruega entre el gobierno de Venezuela y la oposición deben enfocarse a que el presidente Nicolás Maduro deje el poder la portavoz del departamento de estado Morgan Ortagus manifestó que esfuerzos anteriores para negociar han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo el papa Francisco condenó la decisión del presidente Donald Trump de erigir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y reiteró que la defensa de los migrantes es una prioridad para su pontificado además comentó que estaba dispuesto a decirle personalmente a Donald Trump que está mal construir muros fronterizos y pareció advertirle que no reanude la política de separar a la familia de migrantes la familia o destaminó la justicia no cierto de Brasil que obviamente Adelio Obispo el autor de la apuñalada al presidente Jair Bolsonaro durante su campaña electoral no podrá ser castigado a una condena de cárcel por sufrir un trastorno mental a petición de su familia así lo informó el magistrado Bruno Sabino tras revisar los informes psiquiátricos y periciales en el caso de condena Obispo podría ser trasladado a un hospital psiquiátrico y un tribunal militar egipcio condenó a muerte a 18 personas por su implicación en tres atentados cometidos contra iglesias coptas entre diciembre del 2016 y abril del 2017 que dejaron al menos 70 muertos otros 19 acusados entre ellos una mujer fueron sentenciados a cadena perpetua y 10 penas de entre 10 y 15 años de cárcel según informó en un comunicado el tribunal supremo militar de casación última pausa y volvemos 20 horas 33 minutos comenzó la liqui locura de precios bajos en un supermercado de Cugat busca en nuestros locales nuestros productos destacados en esta liqui locura de supermercado de Cugat precios totalmente rebajados comenzó 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 la liqui locura de precios bajos en un supermercado de Cugat no olvides busca en nuestros locales nuestros productos destacados de liqui locura de precios bajos todo esto en supermercado de Cugat donde comprar es ahorrar el sembrador y vamos al informe meteorológico se anuncia lluvias desde las primeras horas de la madrugada para variar a intensidad durante el día viento y probable tormenta eléctrica por la tarde noche eso es el pronóstico para Chillán se anuncian 10 y 13 grados la jornada de este día de mañana los vientos variarían entre 25 y 40 kilómetros a la hora para el jueves cubierto precipitaciones probable tormenta eléctrica en la mañana variando a cubierto y viento entre 40 60 y rachas de hasta 70 kilómetros a la hora 11 y 14 el viernes estará nublado por la mañana variando nuevamente a cubierto y precipitaciones por la tarde las que se mantendrán durante todo el día sábado declinando por lo menos en las últimas horas de la jornada para este viernes 10 y 13 el sábado 10 y 13 y el domingo estará mayormente nublado con temperaturas extremas de 6 la mínima y 15 grados la máxima vamos a la calidad del aire para las próximas horas según el reporte entregado por los ciertos medios oficiales se anuncia buena calidad del aire hay viento habrá lluvia nos imaginamos que no va a haber tantos problemas por lo tanto buena calidad del aire sin medidas restrictivas para el uso de calefactores y estufas a laña bien pues así estamos llegando al término de esta presente entrega de noticias presentadas a esta hora por el sembrador de Chillán a quienes nos escuchan en la madrugada de nuestra retransmisión los invitamos muy temprano a las 7 para una nueva edición pero en cualquier instante en el desarrollo de las informaciones vamos a estar con la noticia en el caso de ser necesaria les agradecemos la sintonía a nombre de todo el equipo les decimos que tengan un buen descanso muchas gracias el departamento de prensa de radio el sembrador presentó radio sucesos la sintonía de radio la sintonía de radio